Bueno, quería decirles buenas noches a todos los oyentes antes que nada y quería decirles que hoy tenemos dos reconoctaciones malvineras para contarles dos frentes de nuestra soberanía argentina en Malvinas y para eso hay que remontarnos a la segunda semana de septiembre de 1964 una de ellas se dio el 9 de septiembre de ese año el 9 de septiembre de Nueva York, durante la presidencia de Arturo Ilia el embajador José María Arruda pronunció su famoso alegato ante el Comité de Descolonización de la ONU en defensa de nuestros derechos soberanos permanentes sobre las Islas Malvinas en esa jornada explicó que las Islas Malvinas se encuentran en una situación particular y diferente respecto de los casos coloniales clásicos esto es así porque luego de la usurpación del territorio por parte de las fuerzas británicas en 1833 las autoridades y poblaciones argentinas fueron suplantadas por la administración colonial y una población de origen británico que el Reino Unido renueva periódicamente lo de Ruda sostuvo hace más de cinco décadas lo que Ruda sostuvo hace más de cinco décadas sigue siendo válido como argumento no existe en las Islas una población subjugada, subjugada o sometida al colonialismo en 1965 la comunidad internacional en su conjunto avaló los argumentos que expuso Ruda al aprobar la resolución 2065 de la ONU lo cual representó un hito en el tratamiento de la cuestión Malvinas esta resolución posibilitó que el Reino Unido que hasta entonces había negado a dialogar sobre el tema se vea obligado a iniciar las negociaciones con nuestro país para resolver la disputa de soberanía paralelamente, un día antes un aviador civil argentino de padres irlandeses Miguel Fitzgerald no solo cumplía años sino que con un avión Cessna 185 aterrizó en nuestras queridas Islas Malvinas para enarbolar la bandera celeste y blanca y reclamarlas ante las ilegítimas autoridades británicas y que las devolvieran Fitzgerald agarraba su hazaña de esta manera varias veces hubo de desistir de mi intento de volar hasta las Malvinas por diversas circunstancias si hubiera anunciado mi intención declarándola en la hoja de vuelo no habría sido autorizado a salir el mismo día que cumplí los 39 años besé a mi mujer y a mis hijos me encaminé hacia el avión Cessna 185 cuyos asientos habían sido sustituidos por tanques de combustible y en el que había un equipo de radio y un teléfono con provisiones de chocolate y café levanté vuelo hacia Río Gallegos capital de la provincia de Santa Cruz siguiendo enseguida y en línea recta hacia el archipiélago Malvino que se hallaba a 550 kilómetros navegando entre nubes advertí algunos claros que permitieron fijar la situación de las islas orientándome entre la isla Gran Malvina y la isla Soledad cuando vi el canal de San Carlos la bandera británica ondeaba sobre la residencia del gobernador mostrándome la dirección de los vientos cosa que aproveché para aterrizar después de describir varios círculos sobre la población tomé tierra en un campo de carreras de caballos inmediatamente hice la bandera argentina en un poste llegaron cinco personas que me preguntaron en inglés si deseaba o necesitaba algo les dije que solo quedaba entregarles un pliego que llevaba destinado al representante del gobierno británico en el archipiélago así lo hice diez minutos después levanté nuevamente el vuelo para dirigirme a Río Gallegos estaba cumplido mi anhelo mi vuelo había sido registrado por Gran Bretaña si así no hubiera sido habría tenido que repetirlo no por animosidad contra el país ocupante sino en defensa de lo argentino por otra parte todo lo tenía previsto hasta que me hubiesen arrestado para esa coyuntura también tenía un plan de fuga en la misma avioneta olvidaba decir que el episodio había tenido un curioso prefacio ahora antes de emprender el vuelo los habitantes de las Malvinas habían escuchado por las principales radioenusoras de Buenos Aires un mensaje que decía isleños nos asusten no les haremos daño nuestras fuerzas llegan a la una de la tarde exactamente a esa hora a esa hora yo aterrizaba entre ellos el mensaje entregado al gobernador británico decía yo Miguel Fitzgerald con todo el derecho que me da ser ciudadano argentino les exijo que se retiren de las Islas Malvinas Fitzgerald volvió como un héroe a Buenos Aires y Arturo Idia evitó que fuese sancionado como piloto a Fitzgerald lo tuvimos hasta hace poquito tiempo ya que falleció en su departamento en Buenos Aires en noviembre de 2010 a los 84 años de edad con estos hechos que se dieron casi al mismo tiempo quiero resaltar la importancia tanto del trabajo intelectual que implica el estudio de la historia de Malvinas como fue el maravilloso alegato ruda que asentó ante la comunidad internacional nuestros derechos soberanos sobre los aspectos jurídicos y demás con el pase a la acción y la militancia como lo ha hecho Miguel Fitzgerald yendo en un avión hacia las Malvinas en la cara de los usurpadores británicos como también lo hicieron dos años después los miembros del operativo Cóndor y con esto quiero aprovechar para saludar a Norberto Karasiewicz que fue uno de los miembros del operativo Cóndor que es nuestro compañero y de acá le mandamos un abrazo nuestro compañero en la asociación civil grupo por soberanía que integramos muchos compatriotas entre ellos una buena cantidad de concriptos que servimos en Malvinas en 1982 y lo hacemos de manera unida como tiene que ser con el resto de nuestro pueblo si vos sabes que Fitzgerald hijo como vos dijiste de dos padres irlandeses había estudiado en el Otto Krause y obtuvo su licencia de piloto en 1942 y ya para el 64 era un piloto muy adhesado porque en el 62 había realizado un vuelo sin escalas de Nueva York a Buenos Aires y también hacía traslados de aparatos Cessnas y también había hecho un vuelo así de ese tipo prolongado entre Estados Unidos y Malina y Manila en las Filipinas es decir sabía recorrer largas distancias ¿qué te parece si escuchamos el tema que vos elegiste para acompañar esta historia? y les dijeron ¿qué te parece si escuchamos el tema de la historia? Gracias.